De México, los restaurantes llevan dos días funcionando en las banquetas y en las calles. Por cierto, con gran comprensión de la gente que no le importa tener que bajarse la banqueta cuando se encuentran con un restaurante en la calle. Quisimos ver cómo lo están haciendo. Jessica Murillo visitó uno de estos restaurantes en la Colonia Condesa. Este lugar me llegó hace 22 años, justo en febrero cumplo 22 años que lo abrí y pues la verdad se ha mantenido gracias al cariño que le he metido a todas las barreras que he podido saltar, que han sido muchas. Como desde 1999, Carlos llegó este martes a la esquina de Ámsterdam con parras en la Colonia Condesa para recibir a sus clientes. Esta vez, la condición para operar en pleno semáforo rojo en la Ciudad de México es que solo lo haga sobre la banqueta. Cuenta que las cuatro mesas que puede tener en el exterior le darán un respiro a él, a su chef y a su mesero. Esto hace que podamos seguir adelante, podamos dar el servicio, hacer lo que nos gusta, lo que sabemos hacer y poder ir pagando las deudas. Aunque su situación es delicada tras las afectaciones por el terremoto de 2017 y se agravaron por la pandemia, el ánimo de Carlos no decae. Realmente con los empleados llegué a un arreglo y con el dueño del edificio pues tengo una deuda grande que pues ahí estoy también arreglando para poder pagarla. Se redujo a un 10% la venta. No es suficiente la venta a domicilio. Tras dos décadas de existencia, los vecinos de la zona son solidarios con el restaurante. Es el lugar donde nos gusta venir a disfrutar las viandas que nos preparan y comemos muy rico. Sobre la ocupación en las banquetas, los peatones se han mostrado comprensivos. La calle, las banquetas es de todos, es de la ciudad y ellos están en necesidad, los restaurantes. Y pues así nos apoyamos todos, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad al comercio. No pasa nada. Si hay necesidad de bajar, si da la vuelta, pues se da. Las autoridades capitalinas informaron que en el primer día de reapertura de los restaurantes, en su mayoría respetaron las medidas. De una revisión de 250, solo dos tuvieron algún problema. Pero en general hubo un cumplimiento y pues creo que fue una buena medida y vamos a estar revisando este programa de reactivar sin arriesgarse. Gracias. 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 Gracias.